Gracias. 1, 2, 3, probando, si te llega, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gracias. ¿Se escucha? ¿Estamos listos? ¿Tenemos conexión en Senado también? ¿La conexión en Senado está lista? No se conectó. Ok, bueno. Ok, me presento primero, yo soy el doctor José de Jesús González González, director del Instituto de Astronomía, y pues a nombre del instituto les damos la bienvenida a este evento que es muy importante, donde la reciente doctorada honoris causa a la doctora Silvia Torres Peinberg nos dará pues una cátedra dirigida a la comunidad universitaria. Me da muchísimo gusto ver la cantidad de jóvenes, pues la idea es precisamente que la trayectoria de personas como la doctora Torres pues los motive a seguir en su desarrollo personal y académico. Entonces, bueno, nada más voy a hacer, voy a presentar brevemente a la doctora Silvia Torres Castilleja. Bueno, pues nada más quiero decirles que sí, en efecto, es un honor presentarla, pues es una académica excelsa de nuestra universidad, con una extensísima labor de gran valor y significativos frutos, ¿no? Ay, por el avance de la ciencia, de la cultura de nuestro país y evidentemente para Latinoamérica y el mundo. Hay cuatro relevantes aspectos de la contundencia, digamos, del mérito de la doctora Torres, no sólo por su labor académica, sino en lo referente al impacto de toda una trayectoria que la consolida entre los investigadores universitarios de mayor prestigio y como uno de los pilares de la astronomía mexicana contemporánea. El impacto de sus investigaciones primaria se dedica principalmente al estudio del medio interestelar, que es el tenue material que existe entre las estrellas, y sus trabajos pues combinan aspectos observacionales y teóricos de la astrofísica, investigando algunos de sus problemas fundamentales, como es el origen y la evolución de las abundancias químicas en el universo. Tiene un gran número de publicaciones y citas que remarcan el impacto de su trabajo. Además, bueno, hay otras cosas que la distinguen en cuanto a su calidad académica. Tiene artículos de los más citados en varias de las revistas internacionales. El resultado de su tesis fue un modelo del sol que estuvo bastante tiempo en un libro de texto, etcétera. Pero otro aspecto muy importante es el impacto en la construcción y solidificación institucional, porque además, digamos, de su carrera académica, pues tiene contribuciones cruciales en el establecimiento y la consolidación de revistas científicas mexicanas y en la labor editorial, entre ellas pues la revista mexicana de astronomía y astrofísica, que es la revista norteamericana a nivel internacional de mayor impacto. Y fue de las fundadoras, fue directora por mucho tiempo y aún dirige la serie de conferencias de esta revista. También impulsó la creación del programa de posgrado en astronomía en UNAM, de hecho fue su primera coordinadora. Fue directora de la interina de la Facultad de Ciencias, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y además de una gran labor de la difusión de las ciencias con programas tan importantes como Deslinde y la sala del Museo de Astronomía del Museo del Universo. Bueno, pertenece a prácticamente todas las sociedades científicas de astronomía y relacionados, pero también ha tenido impacto en la docencia y en la formación de investigadores. Ha sido profesora, mentora y referente de una gran fracción de los astrónomos mexicanos dentro y fuera del país. Entre las gentes que ha dirigido se encuentran directores de centros, de direcciones generales, institutos de la UNAM, coordinadores del foro consultivo o de posgrados en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana, miembros del Colegio Nacional y de nuestra Honorable Junta de Gobierno, investigadores consolidados, etcétera, secretarios académicos. Y también tiene un impacto muy fuerte en su liderazgo en el ámbito de colocar internacionalmente a la mujer y a la ciencia mexicana. Ella ha sido miembro de las mesas directivas de la American Astronomical Society, de la Astronomical Society of the Pacific. Es la actual presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Es miembro del Comité Científico Global del Fondo de Investigación Superior. Árbitro muy reconocido en muchísimas revistas. Y ha sido miembro del Comité Científico Global de más de 10 congresos internacionales. Además de haber recibido los cuatro premios más importantes mencionados que da la UNAM y la Nación, pues recibió también a otros, como el Hans Bethe de la American Financial Society. Y, bueno, con el conocimiento y la convicción plenos que tenemos en este instituto, pues nos da muchísimo gusto que el Consejo Universitario haya reconocido con este doctorado una descausa a la doctora Silvia Torres Castilleja, honrando así el valor, dedicación y compromiso de la amplia, larga y aún cotidiana labor de esta universitaria, académica y ser humano ejemplar. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jesús, muy amable. Y me da muchísimo gusto estar aquí, que es mi casa, por supuesto, y estar frente a ustedes, que algunos son mis colegas de diario y otros son jóvenes que vienen a escuchar esta plática. Yo te sugiero que pases allá, porque... Voy a empezar a hablar. Pero... Yo te sugiero que no tenés. Y debo decir que me cuesta mucho trabajo hablar así, sentada, pero voy a hacer el eso. Normalmente lo hago de pie. Bueno, ya, gracias, gracias, gracias. Ya soy libre. Bueno. En primer lugar, les quiero presentar unos personajes muy importantes en mi vida, que son las nebulosas planetarias. Estos son algunos de los personajes del tema de la plática de hoy. Estos objetos han sido muy interesantes. Ahorita vamos a desarrollar todo el interés que tienen, pero quiero decir que en este instituto, más de 25 colegas, tanto aquí como en Ensenada, hemos trabajado en distintos aspectos de estos temas. Y seguimos trabajando con ellos. Y claro, tenemos diferencias de opinión, por supuesto. Porque si no tuviéramos diferencia de opinión, pues no sería divertida la vida. Entonces, estos son los objetos a los que me estoy refiriendo. Ahora voy a ir con más detalles. El principio, voy a hablar, la plática la titulé, la historia de las nebulosas planetarias, y la historia tiene varios sentidos. En este caso, quiero hablar... Pues ya no, ya no, ya lo dejamos. Ya lo dejamos. Si me están escuchando con estos... Les quiero hablar de cómo se encontraron las nebulosas planetarias. Pues en 1700 y pico, que ahí están las fechas, Charles Messier estaba interesadísimo en cometas, y ya tenía un pequeño telescopio. Y resultaba que encontraba objetos difusos en distintas partes del cielo, y pensaba que eran cometas y resultaba que no eran cometas, que no se movían de las posiciones en relación al resto de las estrellas. Y fastidiado de esta situación, hizo un catálogo y encontró y listó 103 objetos. Y entre ellos, lo primero que listó fueron cuatro nebulosas planetarias, de las cuales... Bueno, ahorita les voy a mostrar los personajes de la obra, pero entonces la primera que se presentó fue la del anillo. Pero la primera que observó fue el anillo, pero lo publicó hasta 1774. Y se trata de estas cuatro nebulosas planetarias. Les quiero decir que si ustedes ven con un telescopio pequeño o con binoculares, las pueden encontrar en el cielo. Son objetos Messier. Las pueden encontrar en el cielo. ¿Y cómo las van a encontrar? Como nubecitas difusas muy pálidas, ni remotamente verán estas imágenes. Estas imágenes son fotografías de las tres... Todas menos la de abajo a la izquierda, son fotografías del telescopio espacial Hubble. Las de abajo a la izquierda no es del Hubble, creo. O sí, sí es del Hubble también. Todas estas son del Hubble. Y entonces, a ojo, no las van a ver así, pero sí se ven objetos difusos que se ve una nubecita. Se ve distinto que una estrella. Así es que los invito a que vayan a verlo esta noche. No sé si necesariamente están presentes esta noche todas ellas, pero alguna de ellas podría estar. Bueno, habla ya más adelante, más adelante, estaba, dije 1764 fue la primera, ya más adelante, William Parsons, el tercer conde de Ross en Irlanda, pues ya se construyó un telescopiote. Miren ustedes qué telescopio construyó. Y entonces estaba viendo el cielo y claro que vio estos maravillosos objetos. Y lo primero que hace es que los trató de comunicar a sus colegas, a sus colegas astrónomos, y me imagino que a su señora y a sus hijos, etcétera, pero ciertamente a los colegas astrónomos. Y esta es la primera ilustración que se hace de una nebulosa planetaria. Es un maravilloso dibujo a mano de una nebulosa planetaria, que es esta. Esta es la fotografía de esa nebulosa planetaria, pero al poco no es preciosa. Y se llama, le decimos la lechuza porque los astrónomos les ponemos nombre divertido cuando tenemos oportunidad, le ponemos nombre entretenido a los objetos celestes. Ahora ya voy a regresar a una cosa más elaborada, más seria. Y la pregunta que se hicieron, se han hecho mucho tiempo, se hicieron mucho tiempo, es las estrellas, cómo son, de qué están hechas, por qué brillan, son eternas o cambian. Claro, la filosofía antigua proponía que fueran eternas, ahora sabemos que cambian, pero pues fueron las preguntas que se hicieron. ¿Y por qué brillan las estrellas? Bueno, empezamos a decir que si una estrella brilla, una estrella como el sol, por ejemplo, está brillando, pues se está perdiendo energía. Parte de esa energía, una pequeñísima parte de energía, esa energía es la que nosotros recibimos y es de la que vivimos, de nuestra vida, está basada en esa parte de energía que recibimos del sol. Pero todas las demás estrellas están perdiendo energía y por lo tanto, de algún lado la saca. ¿Y cuál es su fuente de energía? Pues se plantearon la energía gravitacional, que es la que conocemos, es la, por ejemplo, la conocemos de las turbinas hidroeléctricas, de ahí sale la energía eléctrica y nos llega y nos ilumina y nos está deslumbrando, pero no importa. O la de combustión química, nosotros sabemos que hay mucha energía en combustión química. ¿Cuáles son los ejemplos más directos? Pues nuestro propio cuerpo que funciona, el metabolismo es combustión química, o los autos que necesitan gasolina y todo lo que, digamos, el carbón, o el gas que usamos para calentar la sopa, todo eso para preparar la sopa, todo eso es combustión química. Pero resulta que no es suficiente. La otra opción que se imaginaron fue energía nuclear, cuando todavía no conocían la energía nuclear. Pero dijeron, pues debe de haber esta otra forma de fuente de energía. Pero, ¿y cuánto? La pregunta es que si existen esas fuentes de energía están ahí en las estrellas, el problema es cuánto tiempo dura ese combustible. Si nos ponemos a pensar que la Tierra tiene en existencia 4.600 millones de años, en existencia tal como está ahorita, las rocas más antiguas son de esa época, entonces el Sol tiene al menos esa edad. Y si le ponemos que su fuente de energía es gravitacional, resulta que no nos alcanza para esa edad. Combustión química no alcanza y entonces se plantea que la combustión nuclear, que es la que tiene que ser muy eficiente. Ese es el origen de muchos de los estudios de energía nuclear. Ya después se continuaron pensando más bien en situaciones bélicas, en hacer bombas y por muchas otras de esas razones. Después ya estamos en energía pacífica, pero una de las razones por las que se empezó a estudiar la energía nuclear fue para explicar las fuentes de energía de las estrellas. Así es que ven que lo de la astronomía sí sirve para algo. Bueno, es lo que estaba diciendo. Eso es lo que estaba diciendo. Espérate, algo me faltó ahí. ¿No quiso? No quiero. Bueno. Nos tratamos de imaginar cómo son las estrellas y no podemos ir a verlas, no podemos tomar una rebanada de estrellas, una cucharada de estrellas e imaginar. Uy, esto está haciendo lo que quiere. Entonces, tenemos que usar las leyes de la física que conocemos aquí en la Tierra, en los laboratorios y una de las leyes fundamentales es la gravedad y sabemos que si una estrella es un cuerpo, digamos, esférico, en primera aproximación es un cuerpo esférico, quizás está sostenida ahí. Y está sostenida, ¿por qué? Pues por las fuerzas que están ocurriendo. Las fuerzas que están ocurriendo, la presión, perdón, la gravedad está tratando de juntar todas las piezas, está tratando de que se haga más pequeña, que se caiga, hacerse muy pequeña. Y la presión interior le está deteniendo y dice, no, no te caigas, ahí quédate. Y como el Sol sabemos que no ha tenido cambios importantes en los últimos 4.600 millones de años que yo les mencionaba, pues quiere decir que hay un equilibrio entre presión y gravedad. Este se llama equilibrio hidrostático. Esto es un fenómeno que conocemos muy bien, lo conocemos en nuestra atmósfera, está en equilibrio hidrostático. La parte inferior de la atmósfera tiene más presión. A nivel del mar hay más presión. Estamos a 2.200 metros, hay menos presión de atmósfera porque está cargando menos atmósfera. Eso mismo le pasa a cualquier estrella que se respete. Pero lo que vamos es al combustible, al combustible nuclear, y hay dos opciones para el combustible nuclear. La fisión, que es romper núcleos grandes, se rompen mediante bombardeos de neutrones, o a juntar núcleos pequeños. Y eso le llamamos, uno le llamamos fisión y la otra fusión. Lo que está pasando en el interior de las estrellas es la fusión. Y si esto me hiciera caso, sería mejor. Lo que nos imaginamos que está pasando en el interior de las estrellas, nuestra estrella típica es el sol, estamos pensando ahorita en el sol, está pasando que dos átomos de hidrógeno se pueden unir y de ahí hacer un deuterio. Un deuterio puede capturar un protón, está todo ionizado, está muy caliente, está el centro del sol, está a 10 millones de grados, cuando menos. Y está entonces un deuterio puede capturar un protón y forma un helio 3, un isótopo de helio, y de dos isótopos de helio que se golpeen y penetren, puede formarse un átomo de helio, helio 4, que es muy estable. Entonces, nosotros, ¿cuáles son nuestros ingredientes aquí? Pues son uno, dos, tres hidrógenos, si lo multiplicamos por dos, de seis hidrógenos, hacemos una partícula alfa y dos hidrógenos sueltos. O sea, de cuatro hidrógenos se forma una partícula alfa. Esto no es, se dice muy fácilmente, no es nada fácil, son bombardeos intensos. En el interior del sol, los bombardeos no son tan intensos como lo que sucede en los aceleradores de partículas en la Tierra, pero son mucho más frecuentes, están ocurriendo a gran frecuencia, y en una de esas ocurre que hacen el salto cuántico y penetran la barrera de potencial, y pueden ocurrir esas transiciones. Una vez que ocurren, hazme caso, hazme caso. Lo que sucede, dijimos que de cuatro hidrógenos hacemos un helio, pero la masa de un átomo de helio es menor que la de cuatro hidrógenos, apenitas menor. La diferencia es apenas, es menos del 1%, es 0.7% de la masa. Pero eso significa que, bueno, aquí el sol, ya leyó a Einstein, y sabe que hay una equivalencia entre energía y masa, y la equivalencia entre energía y masa, el factor de equivalencia es la velocidad de la luz al cuadrado, que es un factor muy alto, y esto significa que en el interior del sol están ocurriendo el equivalente a la explosión de 100 mil millones de bombas de hidrógeno cada segundo, y eso es lo que es la fuente de energía del sol que nos está iluminando todos los días, afortunadamente. ¿Y ahora por qué se pasó todo esto? Bueno, entonces, esa es la historia general de las estrellas, la historia del sol, pero hay más detalles, el comportamiento de las estrellas depende de su masa, si las que son de mayor masa, resulta que son muy poquitas, se forman muy poquitas, son muy brillantes, por ser muy brillantes, usan muchísima energía, son muy brillantes y por lo tanto gastan su energía muy rápidamente, duran muy poco tiempo y explotan como supernovas. Las de masa semejante al sol son muy numerosas, son mucho más cautas con sus recursos, con su energía, entonces duran mucho y terminan como nebulosas planetarias, que son el tema, este es el tema de la plática de hoy. Las de menor masa son mucho más numerosas, duran mucho tiempo y no se han logrado deshacer, las primeras que se han formado siguen todavía consumiendo su combustible porque son realmente, son unas avaras y no comparten su energía con todos nosotros. Entonces, nosotros en estos juegos las que estamos estamos hablando de este tipo de estrellas. Cuando digo las de mayor masa, algunas duran tan poquito como tres millones de años, dos, tres millones de años y resulta entonces que acaban su vida antes de llegar a secundaria. Las de masa semejante al sol, pues ya son estrellas maduras, no tanto como yo, pero digamos, ya maduras, ya maduras. Estoy tratando de explicar esto. ¿Y por qué viene aquí? Está aquí, no sé por qué. A ver, déjenme. Las estrellas de mayor masa van construyendo en el centro, construyen del hidrógeno, construyen el helio, del helio, capturan más partículas alfa y construyen carbón. Del carbón construyen neón, oxígeno, silicio y hierro. Todo esto lo van haciendo gradualmente, poco a poco, del centro hacia afuera y llega un momento en que tienen una estructura como esta y que le llamamos una estructura de cebolla. Es una estructura de cebolla donde en el centro hay un núcleo de hierro, están los demás elementos ahí puestos y en los bordes están ocurriendo las reacciones químicas y todo esto le da muchísima energía pero les digo que es muy desperdiciada y rápidamente termina con esa energía. Y lo que le pasa cuando se le acaba ya, cuando llega a esta fase, ya el hierro ya no puede capturar más, ya no puede hacer un elemento más pesado que eso y lo que le sucede es que se desploma la estrella. En un acto de desesperación se suicida, se desploma y en el desplome rebota y eso nos lleva a lo que se llama una explosión de supernova. Y en unos cuantos segundos se rompe, construye el resto de los elementos químicos de la tabla periódica y se lanza al espacio la gran mayoría de ellos. Vamos a ver qué dice aquí. Eso es lo que estamos estamos diciendo. Esta es la explicación de la caída y después del rebote de esta explosión que es muy violenta. Bueno, todavía a ver si esta me da. Creo que me tienen que ayudar con el muñequito, con la manita. Alguien. Allá atrás. Alguien. Gracias. Es que esto no lo puedo hacer yo. A ver si quiere y si no quiere. Si no quiere, se lo creen. Son representaciones. Evidentemente, no es una fotografía. Bueno, me van a tener que creer lo que les platiqué. Mi modo. Nosotros tenemos evidencia de la explosión de la supernova más reciente que explotó en el año 1054. No, no es la más reciente. Estoy mintiendo ni remotamente. Es la supernova que explotó en 1054 los chinos la registraron en sus registros, en sus papiros o donde sea que escribieran y la colocan en la constelación del toro. Fue una estrella que brilló intensamente. Se pudo ver mucho tiempo, varios meses la pudieron ver. Muy brillante y gradualmente disminuyó de brillo y esto y desapareció a simple vista. Esto lo vieron a simple vista, por supuesto. Después desapareció a simple vista y ahora en el lugar donde los chinos hicieron ese registro existe esta nebulosa que le llamamos remanente supernova que son los gases, todos estos son gases que arrojó la estrella cuando se rompió. los lanzó, estuvieron, formaron parte del cuerpo de la estrella y se rompió. Pero esta estrella en particular dejó dos, perdón, aquí hay muchas estrellitas. ¿Por qué hay estrellitas? Porque unas están delante, otras están detrás y no podemos eliminarlas y una de estas dos, no sé cuál de estas dos, es la que quedó como una estrella de neutrón que es un pulsar que se detecta en ondas de radio, también se detecta en luz visible y que está pulsando más de 30 veces por segundo. Está girando más de 30 veces por segundo una pequeñísima estrella más chica que la Ciudad de México. No, sí, sí, más chica que la Ciudad de México. Pero está girando super rápidamente. Pero este material es lo que arrojó la supernova al espacio y que no va a regresar a esa estrella, por supuesto, se está alejando y dispersando. Y ahora sí, a ver si logro ver mi tabla de supernovas. Otra más, una más. Nada más, les quiero decir que hay registro de siete supernovas que han sido observadas en nuestra galaxia. La primera están diciendo que ocurrió en el año, más o menos en el año 185 y la más reciente, las dos, hubo tres ya más históricas que sí se conocen. Una, la registró Tico Brahe, un astrónomo danés muy importante, lo cual lo motivó a ser astrónomo y fue muy importante para los descubrimientos de Kepler. Por cierto, estuvo una obra de teatro en el teatro helénico que se llamó La desobediencia de Marte y si regresa a México porque salió ya del teatro, por favor, se las recomiendo. Fue la observó Tico Brahe, ese astrónomo danés y ya, y luego, esta también lo observó Kepler. No ha habido, no hemos observado ninguna más reciente, estamos esperando que ocurra alguna pronto, pero no, no ha ocurrido y esperamos que no ocurra muy cerca tampoco. Bueno, además de la, de la remanente que le llamamos el cangrejo, pues hay varias otras remanentes, por ejemplo, esta es una remanente supernova y que ya aquí ya no estamos viendo, ya no estamos viendo lo que arrojó la estrella, estamos viendo el gas que había ahí y que empujó. Entonces, aquí ya no vemos la huella de los gases de la estrella, ya no los podemos identificar porque ya se quedaron, ya empujaron mucho, mucho material. Y esta es toda, una estrella todavía mayor, perdón, una remanente de supernova todavía más antiguo. Bueno, y las nebulosas planetarias que es el tema de la plática de hoy. ¿Por qué me meto con supernovas? Porque son, de todas maneras, son parientes. Esta sería una descripción de lo que le pasa al Sol o una estrella como el Sol que se forma de una nube de gas, de una nube que está entre las estrellas, tiene que estar suficientemente grande y densa para que logre caerse y formarse, condensarse. Si tiene un poquito de rotación, entonces forma un disco. Normalmente tiene, con un poquito de movimiento, normalmente ya cuando se acerca por conservación de momento angular, pues trata de girar mucho más rápidamente y se forma entonces un disco. De ahí luego se forma una protostella que lanza gases por los polos y en la estapa cuatro que llamamos secuencia principal es la etapa estable. Es donde el Sol tiene cuatro mil seiscientos millones de años en esa etapa. Todo esto es muy breve y dura apenas unos tres millones de años y esto ya es muy tardado, pausado, calmado, estable, tiene los cuatro mil seiscientos y va a estar otros cinco mil millones de años más. Yo siempre les digo el Sol va a cambiar y va a hacerse una gigante roja, pero le faltan cinco mil millones de años más. Así es que por favor se ponen a estudiar para su examen de lunes porque el mundo no se va a acabar tan pronto. Entonces, después de que esto, cuando se le acabe el combustible se transformará en una gigante roja y luego llegará una etapa donde será una gigante amarilla que donde quemará su helio, el helio que se formó en el interior se logra empezar a quemar para hacer carbono, una supergigante roja, va a estar tan hinchada, va a ser una estrella con una atmósfera muy, muy extensa y un núcleo muy, muy concentrado y va a ser tan extensa su atmósfera que se va a separar y es lo que pensamos que es la fase nebulosa planetaria y se quedará una enana blanca, la estrella enana blanca que será posiblemente una estrella como de la mitad de la masa del sol y del tamaño de la tierra por ejemplo. Entonces, eso sería una enana blanca, eso es lo que es la 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 vida de una de una nebulosa planetaria. Nosotros estamos, cuando vemos la nebulosa planetaria es una fase transitoria cuando está cuando está solamente en esta fase y estas fases son muy breves, estas fases no pasan de 10 mil años o quizá 30 mil es lo mismo, para astronomía es lo mismo. Entonces, esta fase, esto dijimos que dura en total pues arriba de 10 mil millones de años y esto dura estamos diciendo 30 mil años, entonces realmente muy breve y es cuando las pescamos las pescamos sin fragante y las pescamos una estrella una estrella caliente como la enana blanca que está iluminando un gas que la rodea y que recién que está muy cerca de esa estrella que ha sido arrojada por esa estrella y que se va a ir para siempre de la estrella, no va a regresar, estos gases no regresan a la estrella. Entonces, lo que nosotros lo vemos, vemos el momento, la fase donde tenemos nubes de gas caliente donde el hidrógeno que es el componente principal está ionizado y brilla y para que el gas brille se necesita que haya gas más una estrella que lo ilumine tiene que ser una estrella caliente porque lo tiene que iluminar con luz ultravioleta y esto quiere decir que las nebulosas planetarias son estrellas equivalentes al sol más o menos y viejas porque ya están terminando, ya terminaron su fase de estar en su combustión del nuclear. El interior de la estrella antes de la explosión, bueno, antes de separarse va a ser un núcleo que va a tener carbón y oxígeno. Luego, no, no es cierto, no es cierto, nuestro sol no va a tener oxígeno, va a tener nada más carbón, no llega oxígeno y va a tener una zona de helio y una zona de hidrógeno, fundamentalmente. Y luego, finalmente, va a terminar en esta fase. Aquí lo que estamos viendo es lo que le va a pasar al sol y aquí va a quedar la enana blanca. Esta estrella no tiene nada que ver con la planetaria, sino que está ahí estorbando, como cuando uno toma la foto de la novia frente a un monumento y hay un visitante y no hay manera que se quite, ¿no? No le puedes decir con permiso déjame tomar la foto, no se puede. Así, entonces, las poquitas estrellas que hay ahí no tienen nada que ver con las nebulas planetarias, esta sí, es el residuo, es el resto, la parte interior de nuestra estrella que se queda ahí y lo demás se aleja. Bueno, bueno, ¿ahora qué? ¿Y cómo estudiamos los gases? Lo que nosotros o varios de nosotros hacemos es estudiar esos gases calientes que están cercanos, que vemos brillar, los gases que están aquí. Esto es gas y con polvo también tiene polvo y cómo estudiamos los gases mediante es espectro. El espectro lo tomamos con prismas o con rejillas de difracción, se descompone la luz y entonces podemos analizar el espectro. Podemos verlo así muy bonito de colores, normalmente lo vemos en blanco y negro en la computadora en este momento y si este sería el espectro de una estrella y hay ausencia de luz pero si fuera un gas caliente veríamos lo contrario, presencia de luz solamente en estas longitudes de onda que llamamos líneas, aquí les llamamos líneas de absorción porque están absorbiendo la luz de la estrella y aquí le llamamos líneas de emisión y estaríamos hablando en este caso hipotético del mismo gas y aquí representamos esta misma el espectro lo representamos gráficamente en las dos representaciones es gráfico lo que estamos diciendo pero de lo que de las de estas líneas que vemos podemos identificar perfectamente los gases que están presentes en la nube por ejemplo porque cada uno de los elementos químicos y en cada uno de los estados de ionización tiene una firma tiene una firma única una huella digital única y por lo tanto aquí podemos decir que este sería gas de mercurio neón helio sodio hidrógeno en realidad no vemos tanto no vemos tanto mercurio de las estrellas vemos el mercurio del de la atmósfera terrestre y este sería el un espectro de una nebulosa planetaria y a partir del análisis de la intensidad del ancho de la de la desplazamiento que tengan hacia el rojo o hacia el azul podemos encontrar la presencia de esos gases la intensidad bueno la abundancia la proporción relativa de los distintos elementos y también las velocidades que tienen esos gases entre otras cosas encontramos todo este por ejemplo es un espectro un pedacito de un espectro de una nebulosa planetaria donde vemos con mucha precisión es un espectro de alta resolución donde vemos las líneas de Balmer del átomo de hidrógeno en a muchas muchas con mucho detalle no cualquier espectro tiene este detalle estos son otras otros espectros con mucho detalle estas son las líneas más brillantes del espectro son de oxígeno dos veces ionizado esta es la línea de hidrógeno y esta también es una línea de oxígeno una vez ionizado entonces a partir de ahí podemos determinar la presencia la presencia de los gases y la abundancia de ionismos esto nada más es para mostrar que uno va observamos en el telescopio y eso ese es el telescopio de dos metros en San Pedro Mártir en Baja California esta era yo hace algún tiempo cuando tenía el pelo todavía teñido por supuesto en fin ahí estamos varias nosotros observando y ya la observación la hacemos en por medio de pantallas y no por no en no enojo bueno aquí tenemos varios ejemplos este es el ejemplo más hermoso más bello es una burbuja es como una burbuja de de jabón una pompa de jabón donde estamos viendo el borde que se ve mucho más brillante nada más por efecto de que hay más profundidad óptica en eso y tenemos muchos otros ejemplos esta era una es una una nebulosa planetaria relativamente joven antes del telescopio espacial Hubble se veía muy aburrida con él ya cuando con la fotografía con las imágenes del telescopio espacial nos damos cuenta que está muy divertida y que se le llama el espirógrafo a esta se le llama el esquimal por razones que ustedes pueden identificar que trae su capucha por supuesto y estas ya empiezan a tener otras formas la mancuerna etcétera y esta hermosa este hermoso ejemplo es la mariposa la verdad es que bueno tenemos más ejemplos es de la hormiga entonces podemos decir una serie de generalidades que las nebulosas planetarias en los gases se están alejando o sea 10 a 20 kilómetros por segundo no por hora por segundo tiene edad pues dijimos que de 10 mil a 30 mil años lo que sea la cantidad de gas ionizado es cerca de una masa solar tiene un diámetro de cerca de 3 años luz etcétera y temperatura del gas de cerca de 10 mil grados las etapas finales de una estrella como el sol se están representando este sitio hizo salir sola que bueno que bueno que se portó bien y entonces nos están representando la etapa de que sería como se está formando la nebulosa planetaria y luego nos presentan ya una un ejemplo de una de las nebulosas planetarias es que no estoy apuntando bien esta nebulosa planetaria se llama la hélice porque tiene bueno por su forma como ustedes pueden ver es la más cercana a nosotros y por lo tanto se le puede ver una gran cantidad de detalle en el de los de estas todas estas zonas que va están dirigidas hacia la estrella hacia el centro de la estrella se les llama lo aquí están está tomada la del lado derecho está en luz visible la del lado izquierdo está en luz infrarroja estamos viendo la misma parte pero vemos el gas en en luz infrarroja y en particular la molécula de hidrógeno la molécula de hidrógeno y estos son los gases ionizados entonces hay gases ionizados y en en esos nudos están son nudos fríos con hidrógeno y están inmersos están rodeados por los gases ionizados y con las observaciones en infrarrojo se pueden ver esta combinación de estas de estas bueno de estas estructuras entonces de este es el que se le tiene más detalle no hay tantos detalles ni remotamente de ningún otro objeto la la fotografía infrarroja fue tomada con el telescopio japonés Subaru en en Hawái y estos son el detalle de esos de esos que les llamamos cometas pero no no son cometas esas formas cometarias entonces en luz visible ustedes pueden ver cómo está iluminada la cabecita de la estrella está allá abajo y entonces le ilumina la cabeza y en luz de gases fríos vemos que lo que brilla es por adentro entonces como ven ustedes podemos identificar mucho mejor los procesos de iluminación de las estrellas de las nubes de gases esta esta es otra nebulosa nube de gato y aquí perdón ojo de gato le llamaron ojo de gato y aquí tenemos dos fotografías una es en rayos x una imagen en rayos x con el satélite chandra seca chandra le llaman chandra y luego del lado derecho es una imagen compuesta de luz visible y rayos x y vemos que la estrella está brilla no solamente con luz ultravioleta sino también con luz de rayos x y entonces está inundando la parte interior del está inundando la parte interior de esa nube con esa con esa iluminación pero también conocemos estrellas o nubes o estructuras más bien estructuras que van a ser que pensamos que van a ser nebulosas planetarias y que todavía no lo son ay ay a ver esta me la pueden a ver si sí funciona porque quiero que vean el detalle así se ve esta le llama se le llama el rectángulo rojo y es una un objeto que ya tiene estructura que ya tiene la nube de gas que rodea una estrella pero que esa estrella todavía no llega a estar tan caliente que brille con luz ultravioleta y es asunto de esperarnos pues unos cuantos años no sé unos tres mil años regresamos tomamos una foto y ya seguramente seguramente ya será una nebulosa planetaria en todo su esplendor ahorita no lo es todavía pero tenemos la confianza que lo va a hacer ustedes comparten conmigo esa confianza bueno todo el rato he estado hablando de que las estrellas se forman de las nubes de gas y que las nubes de gas ahí elaboran materiales en el interior y lo arrojan bueno perdón las nubes de gas se hacen estrellas elaboran materiales interior y luego lo arrojan al espacio eso claro las estrellas que tiene que tener bastante bueno como el sol y más y demás masa cerca del 80% de la masa del sol y más y más grandes y pueden hacer todo esto entonces arrojan el material y ese material va a ir a contaminar estas nubes de gas de donde se van a formar las nuevas estrellas la palabra contaminar es muy fea y no aceptamos eso es enriquecer va a enriquecer sí por supuesto yo lo estoy diciendo nada más porque la sabemos conocemos muy bien el concepto de contaminar bueno pues es lo que le está pasando nada más que aquí en positivo está enriqueciendo entonces está cambiando las nubes de gas de donde se están formando nuevas estrellas las estrellas que se formen hoy no van a ser iguales a las que se formaron hace al principio del universo no van a ser al principio de nuestra galaxia no van a ser iguales a las que se formaron hace 5 mil millones de años son distintas ¿por qué? porque ya están ya tienen más material mayor proporción de material que estuvo en el interior de las estrellas y que fue modificado por las estrellas mismas por cierto nada más para estar tranquilos las supernovas también ocurren por otras razones ocurren cuando hay pares de estrellas que están cercanas unas de otras una estrella la demás masa crece se hincha y entonces le pasa masa a la pequeña y después esto puede llevar a una explosión de supernova también ocurren explosiones de supernova en estas circunstancias y les llamamos de tipo 1A pero pero tanto las o sea hay explosiones supernovas de las muy gordas y masivas como de estas pares de estrellas que ocurren pero lo que yo quiero decirles que en los elementos químicos que se forman que hemos identificado que sean no yo el conjunto de astrónomos ha identificado en el interior en las gases de las estrellas están todos estos y mas y seguramente ahorita mis compañeros me van a decir están faltando este y el de mas allá y el de mas allá pero esos son los que los que saqué yo de una lista de los elementos químicos que hay en las nubes de gas que son las nebulosas planetarias y que están llegando a formar las nuevas estrellas están llegando a enriquecer el gas que está ahí bueno estamos muy bien elementos químicos y que sabemos de los elementos químicos de que estamos hechos nosotros que hay en este cuarto de que es el aire que es el aire alguien de ustedes de los que está despierto todavía contesten nitrógeno oxígeno vapor de agua que es H2O que las piedras de que son de silicio los vidrios de que son la madera de que es nuestro cuerpo de que es a ver tiene a ver a ver chon carbón hidrógeno oxígeno nitrógeno nuestro cuerpo es chon algo más tiene nuestro cuerpo a ver fósforo calcio azufre hierro zinc tomamos a veces vitaminas con minerales y tienen zinc y tienen otros selenio en fin que otros que otros minerales tenemos se acuerdan más si el sol luego dices que le bajó el potasio le subió el potasio ahí estamos que le echamos a la comida sal sodio y cloro entonces eso es lo que estamos diciendo y este en realidad para una persona de 70 kilos estos son los elementos químicos de los que estamos hechos oxígeno carbón hidrógeno nitrógeno calcio fósforo potasio azufre sodio cloro magnesio hierro flúor zinc silicio y más por supuesto siguen más bueno vamos a terminar esto porque si no se me van a suicidar ustedes en las fases iniciales del universo no les he platicado eso pero solo se formó el hidrógeno y helio y unas pequeñísimas cantidades de litio berilio y boro pero mínimas mínimas realmente nada en el interior de las estrellas se formaron los demás elementos las estrellas de poca masa como las nebulosas planetarias forman helio entonces está aumentando el helio ya había helio le está aumentando el helio forman carbón y forman nitrógeno y ahorita voy a hablar de las proporciones las estrellas de gran masa forman esos mismos elementos y entonces tienen comparten responsabilidades entre el helio y el carbón nuevo y el nitrógeno y en general las estrellas de las supernovas son las que forman todos los demás elementos y luego aquí y nuestro cuerpo ya dijimos que estaba formado de gran variedad de elementos químicos y estos elementos se formaron en el interior de una estrella antes de que se formara el sistema solar el sistema solar ya cuando se formó ya tenía todos estos elementos la conclusión somos polvo de estrellas los felicito a ustedes muchas gracias acerco preguntas si tiene preguntas y allá atrás y aquí hay una me llamó mucho la atención que cuando presentó la composición de la estructura de una estrella veinte veces mayor que el sol se parece mucho a la estructura y a la composición del núcleo de la tierra es decir tiene un núcleo de hierro en el caso de la tierra sería un núcleo de hierro y níquel tiene silicio tiene oxígeno y esos son los cuatro elementos más abundantes en la tierra hay alguna razón para esa coincidencia a ver la razón es que la tierra se forma de las cenizas de una de explosión de supernova o sea el hierro de nuestra tierra el hierro níquel de la tierra y de los demás planetas terrestres o sea la luna que no es planeta por supuesto la luna Marte Venus etcétera también vienen del interior de una nebulosa de una supernova vienen todos esos elementos de ahí por supuesto que sí pero no tenemos ni remotamente la misma proporción no tenemos esa proporción no tenemos esta estructura se parece se parecería de que el hierro está al centro pero no no se parece nuestra la estructura de la tierra a eso me parece a mí usted quería preguntar usted perdón disculpa entre el micrófono y gracias doctor primero que nada felicitarla porque usted fue galardonada con el honor es causa de la UNAM 2017 el día de ayer muchas felicidades es un privilegio escucharla muchas gracias y al felicitarla doctor nos felicitamos por tener la oportunidad de escucharla y su explicación fue maravillosa sobre todo porque la astronomía es la única ciencia que se hace a larga distancia y es muy difícil comprobarla pero ustedes son grandes científicos una pregunta solamente si hace en un número de gaceta UNAM reciente se habló del ojo una nueva visión del universo y creo que era el estallido de una supernova que ocurrió recientemente no lo sé esa es parte de la pregunta la segunda parte de la pregunta es porque si está tan lejos un evento de esos lo vemos en tiempo real si entendí bien dijo usted que estalla en cuestión de segundos y dura horas o pocos días siendo que otras fuentes de luz del universo tardan millones de años sin llegar de antemano gracias por su respuesta a ver varias precisiones el evento que se anunció hace poco no fue una explosión supernova fueron las ondas gravitacionales que fueron observadas también en luz de rayos X en rayos gamma en luz visible y en ondas de radio y este evento representó el choque la fusión no el choque sino la unión de dos estrellas de neutrón que son residuos de supernovas o de objetos o de eventos extrañísimos pero tipo supernova entonces eso es digamos eso es más complicado todavía 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 se necesitan dos estrellas de neutrones que se que están dando vueltas y se unen y se unen con un grado de violencia extremo estamos viendo objetos bastante alejados pero son los fenómenos de más energía que conocemos y se han estado viendo como destellos de rayos gamma pero no se tenían identificados exactamente a qué correspondían los destellos rápidos de rayos gamma ahora lo que yo he dicho de edades es distinto nosotros estamos viendo algo en este instante estamos aquí en la tierra y estamos viendo objetos a distinta distancia y entonces ha llevado un buen rato en llegar la señal pero pero va a durar esa señal dependiendo de la duración del fenómeno que estamos observando si estamos observando por ejemplo la luz del sol la luz del sol tarda ocho minutos en llegar a la tierra un fenómeno que ocurra en el sol tarda todo ese tiempo en llegar pero una vez que llega de todas maneras lo estamos viendo y lo estamos viendo tan la duración lo estamos viendo retrasadamente pues estamos viendo lo que haya pasado de tanto tiempo como haya pasado como haya durado el fenómeno entonces y esto es el objeto más cercano digamos pero pues imagínense los objetos más alejados de nosotros los estamos viendo lo que pasó no hace mucho tiempo pero si lo podemos ver que dure tanto tiempo como duró originalmente no sé si me explico lo que estoy tratando de decir pero eso es entonces algunos fenómenos son muy muy rápidos y otros son muy lentos muchos de ellos son tan lentos que no logramos ver el cambio y solo a base de modelos matemáticos imaginarnos lo que pasó etcétera es que podemos entender toda esta relación de los distintos objetos y cuerpos y por cierto tengo dos libros para las primeras dos preguntas entonces luego pueden luego no sabían ¿verdad? ¿Usted es la primera? sí dos magníficos libros sobre el tema de nebulosas planetarias donde Julieta Fierro y yo somos los autores pero se los recomiendo está allá también a la entrada se ve el libro ¿otra pregunta? ya no hay libro ya no hay libro ya no hay libro Rosalía no es que es que nada más quería hacer el comentario que mientras estabas explicando el retraso en la llegada a la señal a la tierra tú estabas hablando te movías y la imagen atrás de ti llevaba un retraso entonces era muy explicativo eso que estabas diciendo porque tú hablabas se veía la imagen en la pantalla un poquito después pero estaba ocurriendo al tiempo que lo estabas diciendo sí bueno estaba ocurriendo los mismos pero era muy chistoso que estabas explicando eso y estaba pasando al mismo tiempo muchas gracias bueno no es del tema pero las dos galaxias nuestra galaxia la vía láctea y Andrómeda se están acercando y puede haber un encuentro las dos galaxias se están acercando es bueno es nuestra nuestra galaxia que es la familia del sol que tiene es una familia muy amplia son más de 200 mil millones de otras estrellas es toda una agrupación de estrellas está acercándose a la galaxia de Andrómeda que es semejante se están han estado ya en interacción y esa interacción los va a llevar a que posiblemente haya una colisión entre ellas no necesariamente eso quiere decir que hay una colisión violenta sino que se pueden fusionar los sistemas de estrellas se van a incorporar en un solo sistema eso es lo que esperamos que suceda por un tiempo pensábamos que iban a permanecer así mucho tiempo indefinidamente pero ahora ya sabemos que sí posiblemente sí se se fusionen pero suavemente y nada más que las estrellas se mezclen y se revuelvan y ya no sepamos cuál era de las azules y cuál era de las rojas o cuál era cuál era de Atlante y cuál era de los Pumas pero pero se van a mezclar y van a formar una sola familia porque sabemos que muchas de las galaxias están atrapando pequeñas galaxias que las rodean se las están atrapando le llamamos a eso canibalismo de estrellas porque están comiendo otros semejantes normalmente y a la hora de que le están incorporando lo que pasa es que las las estrellas del otro objeto se mezclan y ya al rato al rato digo al rato ya van a ser indistinguibles ok buenas tardes doctora usted mostraba en la presentación este ciclo de de la muerte de la estrella y la y como se formaba nebulosa y se repetía ese proceso incluso mencionaba la contaminación de incluso entre el material interestelar para que se siguieran formando mi pregunta es si hay un límite para que este ciclo este acabe y ya no se sigan formando más estrellas si si hay límites hay límites porque algunos en algunos casos ya se ha agotado se ha agotado este material como que ya se lo comieron todas las estrellas y entonces ya no están formando grandes nuevas estrellas en suficiente cantidad hay galaxias que ya prácticamente ya no están formando estrellas y otras que han sido muy flojas y entonces están muy gaseosas donde se están formando ahora activamente estrellas hay muchos y hay estudios es algo que nos interesa mucho varios de los colegas aquí trabajan esos temas e incluso lo trabajan observacionalmente y trabajan haciendo los modelos para entender de qué edad fue la formación de las estrellas que estamos viendo bueno doctor muchas gracias por esta ponencia y una pues es una duda por decirse un tanto banal que este que cuando mostraban los ejemplos de nebulosas había una que bueno me recordó una que fue llamada el ojo de dios entonces quiere saber este si qué tipo si era una supernova o una nebulosa no le llamaron el ojo de dios incorrectamente porque es el ojo de gato es el ojo de gato entonces no ya sé cuál fue el ojo de dios no el ojo de dios le pusieron a la hélice pero no 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 nos gusta los astrónomos y no lo no lo hemos no no lo hemos puesto la hélice que es la espérate ahorita aquí la saqué este este es el ojo de gato este es la hélice este es la hélice y a esa le pusieron el ojo de dios en internet pero los astrónomos no no lo reconocemos con ese nombre si allá hay una pregunta si brenda doctora yo sé que aquí hay un público muy especializado en estos temas de astronomía si me da miedo porque me van a criticar después no no yo los conozco yo los conozco mi pregunta va hacia lo siguiente la gente que toma decisiones en este país mucha gente que pues que está a cargo del erario público mucha gente allá afuera se pregunta ¿para qué astronomía? porque es la pregunta que hacen ¿de qué me sirve la astronomía? ¿de qué me sirve saber que una nebulosa está a 100 años luz? ¿de qué me sirve todo esto? ¿qué diría esa gente que incluso a la hora de poner en el papel cuánto se le asigna ciencia y tecnología se olvida de todo eso con esa visión tan utilitaria de 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 la ciencia aunque afortunadamente gracias al trabajo de personas como usted hasta unos mexicanos que son de nivel mundial aunque no se le reconozca como tal que han hecho descubrimientos en publicaciones internacionales gracias a esos ese trabajo a ese picar piedra ya hay un interés de los jóvenes por estos temas pero la gente que toma decisiones en ese país aún le falta esa sensibilidad y hay muchos sectores en ese país que todavía se preguntan ¿y para qué astronomía? ¿qué les respondería? bueno, muchas gracias por esa pregunta conste que no le pagué no le pagué pero esa pregunta es muy importante porque si me preguntan frecuentemente ¿para qué la astronomía? en primer lugar para conocer el hombre tiene una gran curiosidad de saber ¿qué hay afuera? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿qué de dónde? ¿qué está pasando? yo creo que resolviendo está tratando de contestar una serie de preguntas y que no las termina de contestar eso es en primer lugar en segundo lugar todas las ciencias están relacionadas unas con otras no podemos tener un un sistema científico donde solamente haya química y no haya física astronomía geofísica en fin tiene que haber una variedad de científicos y que nos enriquecemos unos a otros y nos peleamos por supuesto también pero intercambiamos y los matemáticos para nosotros importantísimo en fin intercambiamos ideas intercambiamos conocimiento estamos tratando de de explorar más la naturaleza pero además además la astronomía es un motor de desarrollo tecnológico muy importante porque los astrónomos somos muy ambiciosos y queremos las observar los objetos más débiles con la mayor precisión en posición en luz en intensidad en todos los detalles y eso nos lleva a construir instrumentos muy delicados muy especializados que no están que no necesariamente se pueden comprar así en el en walmart no puedo ir a walmart y comprarme lo que yo necesito entonces hay que construirlo y para eso hay que desarrollar esa tecnología y hay que y eso es históricamente válido históricamente los astrónomos han desarrollado tecnología por ejemplo los ccds que ustedes tienen todos tenemos en nuestro teléfono celular para la fotografía han sido muy estimulados al principio del ccd fue muy estimulado para el desarrollo de la astronomía los mejores posibles ccds los necesitábamos en astronomía la tomografía que nos hacen luego cuando alguien está enfermo y que le toman una tomografía que son radiografías y que luego nos dividen así en rebanadas como salami la técnica de hacer esa representación fue desarrollada por astrónomos el sistema wifi que todos usamos y queremos usar y llegamos a un lugar y decimos cuál es la clave wifi porque tal fue desarrollado por astrónomos y el internet en méxico el internet del cual dependemos todos llegó a este país como primer nodo ¿dónde creen que llegó? aquí a este instituto aquí en uno de estos patios llegó entonces estoy diciendo que la astronomía es un motor de desarrollo tecnológico y como tal es un motor de desarrollo económico más todo lo demás que ya había platicado bueno pues para continuar la celebración los invitamos también tenemos aquí unos canapés hechos de chon ok para continuar celebrando a nuestra ilustre investigadora gracias 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 gracias